Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del Gran Premio de Italia 2021 Fórmula 1 Bueno, como sabemos hoy domingo 12 de septiembre se ha disputado el Gran Premio de Italia de la temporada 2021 Fórmula 1 Y bueno, como sabemos finalmente el ganador de esta competencia fue el australiano de la escudería McLaren Daniel Ricciardo El segundo lugar fue precisamente para su compañero el inglés Lando Norris Con esto McLaren hace un doblete y el tercer lugar fue para Valtteri Bottas de la escudería Mercedes en tercera plaza También quiero decirles que esta carrera fue de lo más tensa que hubo Porque como sabemos los contendientes por el título Lewis Hamilton y Max Verstappen se tocaron precisamente En mitad de la carrera se tocaron entre sí en un accidente y eso provocó un safety car Y bueno, con eso se produjo el primer abandono de Hamilton desde el Gran Premio de Australia 2018 Pero igualmente Verstappen sigue como líder de la clasificación general También decirles que esta es la primera victoria de la escudería McLaren después de casi 10 años Recordemos que McLaren no ganaba la Fórmula 1 desde el Gran Premio de Brasil del año 2012 con Jenson Button Y además Richardo no ganaba con Red Bull desde el Gran Premio del año 2018 Siendo así su octava victoria y además es el primer doblete de McLaren desde el Gran Premio de Canadá del año 2010 Y bueno, y así terminó esta carrera En dos semanas más vamos a volver a tener otra carrera Fórmula 1 En esta ocasión el Gran Premio, el Gran Premio de Rusia en Sochi Y bueno, y con esto me despido, adiós, comifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!